Hace unos meses te informamos que Yolanda Andrade se ausentaría de las grabaciones del programa Monse y Joey debido a una recaída de salud que sufrió a lo largo de las varias semanas Monserrat Oliver, conductora de la transmisión, estuvo acompañada por otros famosos pero la situación cambió en el reciente capítulo. En la transmisión de esta semana los seguidores de Monse y Joey se llevaron una gran sorpresa al ver que Yolanda Andrade retomó su lugar en el elenco de conductoras. En redes sociales el programa compartió el momento recibiendo un sinfín de reacciones por parte de los internautas. Así fue el regreso de Yolanda Andrade. En el capítulo de Monse y Joey de esta semana los televidentes se llevaron una grata sorpresa al ver de regreso de Yolanda Andrade durante los primeros minutos de transmisión su compañera Monserrat Oliver le dio la bienvenida y se alegró por la recuperación que tuvo. Entre aplausos por parte del público Monser Oliver detalló que Yolanda Andrade se reintegraría a la transmisión después de superar sus recientes problemas de salud. Pues la conductora agradeció todo el apoyo que le brindaron en este complicado momento y se mostró muy muy contenta por su vuelta. Te extrañé bienvenida, le dijo Monserrat Oliver a su compañera. Ante la represión de Yolanda Andrade frente a las cámaras de televisión, los fans del canal Unicable se alegraron por verla de vuelta. Algunos aseguraron que luce muchísimo mejor y le desearon que no vuelva a presentar los problemas de salud que la han aquejado en los últimos años. ¿Qué le pasó a Yolanda Andrade? Hace unas semanas Monserrat Oliver, amiga de Yolanda Andrade, concedió una entrevista en la que reveló que su compañera había sufrido una infección en la sangre que me impediría presentarme a las grabaciones del programa de televisión Monser y Yohe. Tras varias semanas ausente, la conductora reapareció nuevamente ante las cámaras y los fans se alegraron, por supuesto, por su recuperación. Y a pesar de la incertidumbre, Yolanda Andrade prefirió no hablar sobre los problemas de salud, enfrentó en días recientes. Yolanda Andrade